¡Suscríbete! No, de verdad, no sé qué estoy haciendo No sé a dónde iba ni nada Pero bueno, ya que hay zombies aquí los voy a matar Porque yo soy así, yo me entretengo con estas cosillas ¿Verdad? Y ahora retomaremos el hilo Debería haber visto el final del último vídeo Es que esta semana hemos subido menos Proyecto Zombo Y lo habréis notado Es normal, las visitas tendréis que entender Que han bajado muchísimo Y ya solo quedáis ahí los fieles, auténticos, potentes Y como estoy subiendo también algunas cosillas nuevas al canal Pues he tenido que hacer hueco ¿Y le ha tocado a cuál? Pues al que menos ve la gente Y al que más también Porque Ruth tampoco lo estoy subiendo Pero bueno Son decisiones ya personales, administrativas De todas formas, no vamos a abandonar la serie No os preocupéis No va a ser como otras veces Vamos a seguir y seguir y seguir Hasta que por lo menos tengamos todas las cosas que iba yo buscando Que yo creo que es lo suyo Así que nada De verdad, me gustaría saber Dónde estoy y qué estoy haciendo Pero claro, a las 11, 12 menos 10 de la noche No me acuerdo dónde iba Ni qué iba a hacer Ni nada O sea, imaginaos que bien Lo que voy a hacer es una pequeña pausa Un pequeño corte aquí Para ver el final del vídeo Y así me entero un poco Del vídeo anterior Y así me entero Por lo menos dónde estoy Porque realmente Ni siquiera reconozco los edificios No sé dónde estoy Empezamos bien, eh Bueno, espero que acabemos mejor Pues ya, hasta ya hemos retomado el hilo Y los zombies también lo han retomado Porque me han visto Y ya me están siguiendo ahí una marabunta Estábamos buscando embuzones Simplemente a ver si pillamos ya La puñetera revista Es verdad que estuvimos en la librería Sin ningún éxito Agregar temporizador Yo creo que estas mierdas Ya las he visto Como tampoco lo he marcado Ahora vamos a estar ahí seguramente Revisitando lugares repetidos Una y otra vez Igual, señores Igual vamos a usar el coche ¿Qué os parece? Vamos a hacer un viajito ahí Guapo a West Point Vamos a meterle al Madden en el maletero Y vamos a intentar pues Traernos lo mejor Lo más de lo más de allí Por lo menos lo vamos a intentar Lo malo es que no sé ni dónde estoy Mira tú la que hay liada aquí, macho No, ahora mismo la verdad He perdido mucho el hilo Y ni siquiera sé dónde estoy exactamente Y zombies hay una burrada Por todas partes Una burrada Muchísimos Grupos enormes por todas partes Que no me pone esto No me da ninguna confianza Ahí Ahí A ver Si por el camino Mira algún buzoncillo Que no hayamos mirado antes Pues mejor Pero Mi plan no es quedarme Mucho rato en la calle Porque la cosa no está Para tirar cohetes Sí, yo creo que mi casa Estaba para el sur Creo Creo que habíamos ido al norte A ver si hay suerte Bueno amiguetes Aquí tenemos una casa Con barricadas Me interesa mucho Me interesa un montón Eso sí Estoy un poco cansado No sé si Me va a costar un poco más De la cuenta Matar a este grupito Que hay aquí Porque luego dentro de la casa Vamos a encontrar Un buen grupo también Bueno Esto desde luego Lo hemos desintegrado Vale Parece que llegan Sin parar Matar Los zombies están muy bien Pero necesito también descansar Esto ya me está costando más Y vienen más Y más Y más Y el cansancio no ayuda Venga Vale, dale No, al aire no En toda la chepa ¡Eh! Hostia Me he cagado Me he cagado fuerte Me he cagado fuerte Ya os lo digo Y yo Mira, mira, mira ¡Hopá! Joder Vale Las casas Las casas con barricadas Suelen estar Llenísimas de zombies Suelen haber un montonazo Lo que sería inteligente Sería buscar una casa Ahora alternativa Que esté más tranquila Donde podamos descansar No dormir Sino simplemente Sentarnos un poquito Ahí en la silla Y recargar energías Porque ahora vamos a tener Que enfrentarnos Seguramente con un buen grupo Las casas suelen estar Llenísimas Invadidas de zombies Y bueno Crucemos los dedos Para que en esta casa Por lo menos A la que nos estamos dirigiendo No tengamos un montón De zombies Ni alarma Vale Me río Pero vaya tela Vaya que no veo nada Nada más No le estoy dando No le estoy dando Vamos a dejar que se levante Y que caiga en un sitio Donde se le pueda dar de hostias Cuidado con los zombies Que hay allí Que también me pueden ver Venga Tres zombies menos Oye 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 De verdad que no hay una puta silla En toda la casa Espérate No, no, no No me puedo sentar en el váter Que delicado macho Que estamos en el apocalipsis Dará igual Dará igual chiquillo Nada, nada No hay silla Una casa sin sillas Una casa sin sillas Necesito descansar Gracias Joder Joder Muchos zombies por todos lados No nos van a dejar descansar Tío Ahí dentro suena Ahí dentro suenan zombies Mira Ya pegamos los hachazos Sin Sin ¿Eh? Sin ninguna fuerza Ahí super Ahí dejado En plan Venga Te pego Pero porque no tengo Nada mejor que hacer Y eso pues macho Eso se nota Se nota ¿Cuántos zombies hay en esta casa? Es que estoy cansado Como hayan varios Bueno, varios hay Dos, ¿no? Solo dos ¿Seguro? Quita Sopla gaita Tira Que coño No se caen Y ahora no se caen Tú verás Tú verás El payaso este Mira, mira Y le pega la del suelo No tengo yo fe Que me van a dejar descansar Venga, pues ya sabéis Modo Modo radar activado Y mira Ya estamos descansando un poquito Estamos bien Bien, bien cansados Y encima Mira tú lo que suena ahí Máxima tensión Ahora mismo Joder Vale, ya hemos descansado Se nos ha colado una zombie Pero bueno Le hemos dado una hostia Y aquí no ha pasado nada Venga, vamos a ver Cómo tenemos la casa de la barricada Que ya hemos visto Que había un montón de zombies Por ahí cerca Ahora por lo menos Estamos en forma Y podemos repartir Debidamente Aunque ya bastante Vamos a tener con los zombies de dentro Como para tener que matarnos ahí Con un montón de zombies en la puerta Pero parece que no hay más remedio Venga, sí Tienen hambre Está claro Venga Venga Fuera 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 Jeje Y se une a la fiesta otra Muy bien Demasiado Demasiado incluso Para el grandísimo Jason Blair Le he llamado a Pancarcho otra vez hoy Que yo soy capaz Madre mía Vengo de grabar Seven Days to Die No me extrañaría Bueno Espero que no No se lo merece Coño Jason ya tiene Ya se ha ganado Ya se ha ganado el respeto Y también el cansancio Ya estamos cansados otra vez Bueno Yo creo que lo mejor que podemos hacer Si vamos a echar un vistazo directamente Como hay una ventana rota Si, hay un montón de zombies Vale Venga ¿Por qué estás vivo? Vale, ya están viniendo un montón Bueno Bueno, aquí dentro seguramente vamos a encontrar un montón de comida Venga, el hacha de momento va aguantando Guay Si Si Hombre, claro Claro Sírvete Sírvete tú misma Estoy riquísimo Joder A ver Venga Venga Me la juego Vamos para adentro Mira que montón de comida Cuidado que se nos va a meter una zombie por la ventana En Madre mía Esto está petado de comida Petado de comida Bueno y cartuchos Y más comida Y más comida Ahí Venga, más cosas por favor Más comida Uy, macarrones con queso Eso le encanta a Jason Eso es lo favorito de Jason Y mío Y mío también A ver, aquí no hay nada más La nevera como siempre con mierda podrida Como es lógico y normal Hoja de papel Metalistería intermedia Electricidad para novatos Y aquí tenemos las habitaciones Habitaciones, no os creáis que son cualquier mierda A ver lo que sale de ahí Voy a dejar la puerta preparada Por si acaso Vale, aquí parece que no hay nadie Solo hay falda Auriculares y una bolsa A lo mejor ya he pillado todo lo bueno de la casa Y ya esto que estamos haciendo es jugarnos el cuello Vale, un bate de béisbol llevaba el tío Un tieso, total Y aquí pues no hay nada Alambre Bueno, el alambre en un momento dado seguro nos servirá para algo Algún día ¿Y aquí qué? Otro zombie ahí tirado Sin nada Con un chaleco y cuatro mierdas Y ya está Lo bueno lo habíamos pillado ya Esto ha sido una pérdida de tiempo El final ha sido una pérdida de tiempo Pero bueno Venga, ya podemos seguir Ya me he quedado yo con la Señuelo sonoro Tenemos un montón de ítems que no estamos usando Pero un montón Bueno pues ya vamos a mi casa Vale, ya estamos en nuestra calle Y podemos comer, descansar Vamos a pillar el coche Y nos vamos a dirigir A West Point No sé la gasolina Cómo se va a comportar Que lo mismo ahora Imaginad Lo mismo ahora no llegamos O vete a saber No sé Pero tenía buena pinta Teníamos Yo creo que una latita de esas de gasolina Llena el tanque entero Así como suena Menuda gasolina Una latita así de mierda Y te llena un tanque Yo no sé que Yo no sé que Que gasolina usará eso Pero tiene buena pinta Yo quiero un coche así A ver Mira tú Mi pick up Maravillosa Ahí vamos a meter Ya sabéis La almádena Sobre todo Lo más importante Es la almádena Llevarnos el hacha también Y por qué no Echaremos en el maletero también Un poquito de comida A ver Si sale el coche Aquí está Pick up truck Muy bien Tenemos una escopeta Vamos a echar Las comidas molonas Los macarrones Uy Que eran un par de ellos además Esto nos va a venir súper bien Y patatas fritas de bolsa Para una temporada Un par de carnes En lata Y el resto de cosas Nos la llevamos A casa Venga Vamos a preparar Nuestro viaje Que con el coche Va a ser pan comido No tengo ninguna duda Bueno Si no me equivoco Pillamos la almádena Y estamos totalmente preparados Ya Además la almádena ahí Va a estar guay En el maletero No nos va a ir pesando Como siempre Esto es un lujo La verdad Y nada Lo único malo Es que macho Encontrar el coche Aquí entre tanta mierda Cuesta Vale Tenemos tres bidones de gasolina Siempre podemos intentar Echar un vistazo En la gasolinera Igual nos llevamos Una sorpresa Estas dos latitas de comida También me las llevo Y los tranquilizantes No sé por qué cojones Los llevo Pero bueno La vida es así Venga Echa todo ahí ya De una puta vez Vale Bueno Esto me lo quedo Que si no Vamos a echar aquí Para acá para allá Drive pick up truck Vale Esto se hace con las teclas ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno Que bien va Ahora, ahora, ahora Ya sabes Parece que se ha solucionado Un poco Bueno Espero no tener problemas Vamos a la carretera principal Que están sonando ruidos Ahí raros Todo el rato Y eso no sé Qué coño está pasando No parece que va muy fino El coche hoy Comparado con el otro día Venga 92% de gas Tenemos que tener cuidado Con no atropellar Así todos los zombies Por vicio Porque Ya estamos en la carretera Principal Pues el coche No es que vaya muy fino Hay que decirlo Pero bueno Al menos vamos rápido No nos cansamos Toma Condición del vehículo 93% Tampoco es plan de ir Ya os digo Atropellando a todo lo que veamos De hecho voy a intentar esquivar Dentro de lo que me permite El pésimo manejo del coche Porque es pésimo Es horrible De verdad No os podéis ni imaginar Lo mierdoso que se conduce Pero bueno Al menos va rápido Oye Lo que podríamos hacer Es echar un vistazo En los coches Que nos encontramos por ahí Porque igual Igual tienen más gasolina ¿No? Aparte de armas y tal Por lo que veo Está súper chetado Esto de los coches Tienen ahí de todo Ahí de todo De todo Venga Drive, pick up, drop Mira como se da la vuelta El coche Magnífico Magnífico Venga Pues nada Sigamos Bueno Me acabo de bajar Del coche Porque he visto ahí Una puta avioneta No creo ¿No? No Esto no se puede Saquear Sí Ah Bidón de gasolina vacío Hombre Eso ya sería Una flipada Y una sobrada Un poco ¿No? Imaginaos ¿No? Una avioneta Ya lo que faltaba Seguro que me estrello Seguro que me estrello Venga Continuamos Nada Ha sido falsa alarma Coño He visto una avioneta Ahí Tenía que mirarla Por lo menos ¿No? Pero nada No tenía nada especial Bueno Me estoy intentando pirar Pero no me sale Ahora No me salía la opción Uff Mira, mira Ya se ha puesto otra vez Con el cha-cha-cha Madre mía Eh No tengo nada claro Hostia Ahora tengo sueño No tengo nada claro El tema de De la gasolina Eh Nada, nada claro No sé si Todas las latas Que tengo de gasolina Son El porcentaje Que tengo total Es posible Ya hay un bidón De gasolina vacío Dentro del coche Y dos bidones De gasolina Que quedan O sea que El tanque entero Serían unos cuatro bidones De gasolina Creo Eso tendría más lógica ¿Verdad? Uff Esto está regular Me quiero meter en el coche Y ya veis que cuesta Creo que vamos a tener Que dejar de bajarnos En cualquier sitio Así sin más Venga, continuemos No deberíamos estar Demasiado lejos De West Point Si es que no estamos Ya es que han cambiado El mapa un montón Y me lía un poco Otro bidón de gasolina Bueno, esto ayuda Esto ayuda bastante Y macho Aquí que parece Que no hay muchos zombies Lo mismo es buena idea Echarnos un sueñecito En el coche Porque tenemos sueño Ya que estoy Comerme unos macarrones De estos potentes Que tengo aquí Bueno, ahí vienen zombies Pero Vale Vamos a seguir A ver si por aquí Tenemos una zona Un poquito más despejada Aquí parece que no hay zombies Bueno Algunos sí que hay, ¿no? Dame Condición del vehículo 80% No me hace mucha gracia Dormir aquí Pero Tengo sueño Tengo sueño A ver De esta forma No creo yo Que dentro de un coche Te vayan a No sé No creo, ¿eh? Muy bien Continuamos Me pone nervioso El ruido Suena ahí como golpe Pum, pum, pum Parece que la almadena Se ha quedado suelta Dentro del maletero Y va chocando Ahí de un lado Para otro Como si lleváramos Una bombona de butano Algo así Vale Vuelven a ver ya otra vez Bastantes zombies Yo creo que estamos Muy cerquita ya, ¿eh? 62% Tenemos de gasolina Pues no me he fijado Pues no me he fijado antes En eso, ¿eh? La verdad Intento esquivar ¿Vale? Intento esquivar Lo que pasa es que hay veces Que ya es que se ponen Ahí en medio Venga No va mal la cosa, ¿no? Bueno, amiguetes Ya estamos aquí Y sí Hay muchos, muchos zombies Cabía esperar, ¿no? Hay muchos zombies Pero ya hemos llegado Aquí donde está la armería ¿Qué cojones Acaba de pasar? Bueno, parece que Jason Blair Se va a la mierda Oh, en serio, tío Rasguño, rasguño Bueno, dentro de lo que cabe Podría haber sido peor Porque me he estrellado Vamos a vendarnos Y por tanto Hemos perdido el loot Que teníamos en el coche también Y ahora estamos Perdidos En West Point O sea, mi alma De nada Todo Los zombies ardiendo ahí Madre mía Ay, señor Hijo puta Bueno, esto va a ser muy épico Pero hay que hacerlo Qué hijo de puta La madre ¿Qué ha pasado? He chocado contra un Un arbolillo Un canijo Era, ¿no? Es que no sé ni qué ha pasado Venga 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 Lo que me faltaba Ya que me muerda Venga Madre mía La que se está liando allí Con los zombies ardiendo Madre mía Venga Venga Bueno, están deseando Pillarme Uff Bueno, a ver si pudiéramos Recuperar las cosas del coche Que igual no se... Cuidado que te está ardiendo Toma, ya no ardes Cabrón Joder, la que se ha liado Tío Esto solo me pasa a mí, ¿eh? Este tipo de mierdas De verdad Solo me pasa a mí Bueno, y menos mal Que solo han sido rasguños, ¿eh? Vamos a dejar que los zombies Se quemen Ahí mira esta como va Golea que parece Pero bueno Señora A ver, por favor Con ese fuego Ahí Madre mía Hostia Lo peor es que, claro Algunos zombies Están yendo para allá Oye Podríais morir O algo, ¿no? Me da mucho miedo Meterme ahí entre el fuego Porque una quemadura Así es muy jodida Una quemadura Así nos puede joder vivos Bueno, macho Estamos en un... Un problema O sea, nos hemos buscado Un problema Menos mal que esto De los coches No parece complicado Supongo que podremos Encontrar muy fácilmente Otro coche Y nos vamos Pero bueno Vaya aventura, ¿eh? Que nos hemos buscado Nosotros solitos Mira tú la que se está liando ahí Muchos zombies Mucha gente me recomendaba Incluso que matara Ya veis que los zombies Ni se mueren O sea, mueren Pero tardan mucho Ellos van ardiendo A ver si no me van a quemar Ahora Toma Bueno, es que hay muchos, tío Y no paran de venir Habéis visto Cómo se ha extendido el fuego Vendaje sucio Vendaje sucio Bueno, maravilloso Y acabamos de empezar Como el que dice Vendaje sucio Bueno, macho Tenemos que ponernos a salvo Pero para eso habría que limpiar La zona Que está maravillosa Vamos a ver Vamos a ver si podemos salvar Las cosas del coche Sí, está todo ahí No pasa nada Dentro de lo malo Dentro de lo malo No está tan mal Pero hay que matar A los zombies, tío Tenemos que acabar Con todos los putos zombies A ver Es que me da miedo De quemarme De que me queme un zombie En serio Que puede venir un zombie Y quemarme Y ya lo que me faltaba Ya sería el El combo completo Del desastre Muy bien Bueno, quítate la venda Y me la vuelvo a poner Necesito desinfectante O algo Es que no hemos traído Nada de eso Yo, evidentemente Esto no venía En mis planes Yo no tenía el plan De estrellarme Con el coche Y pegarme una hostia Y que el coche ardiera De hecho Ni siquiera sabía Que eso era posible No sabía Que eso podía ocurrir Joder Me voy a tomar Un refresquito De naranja O algo Porque está la cosa Oh my god Bueno Parece que está Un poco más tranquilo Esto ahora Imagino que la mayoría De zombies Pues se han quemado Bueno Hay un montón De zombies todavía Venga Almadena Unos macarroncetes Y me voy a comer Unas patatas fritas Mientras me alejo De la muchedumbre Ardiendo Que si siguen así Van a quemar Toda la ciudad No es broma O sea Van a quemarlo todo Ellos van extendiendo El fuego Es una locura Pero es así De hecho Ya ahí Ya está ardiendo Parte del bar El bar puede salir Ardiendo completamente Así que Me río Pero Pero tiene huevos Bueno A ver si podemos Echar esto abajo Sin que nos molesten Nuestros amiguetes Y a ver Que tenemos aquí Macho Porque a ver Destruir La idea era Coger todas las armas Y municiones Y meterlas en el coche En el coche Que hemos achicharrado Que día más bueno Macho Hace un día Hoy Hoy hace un buen día Para morir ¿Verdad? Bueno Cajas de balas De 9 milímetros Escopetas Un hacha Otro hacha nueva 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 Y un montón De munición Pero un montón Cuchillo de caza Una onda Que yo no he usado jamás Bastante munición Si señor Aquí no sé que habrá Un baño Es que no veo nada Más balas Y pistolas Y movidas O sea Petado Esto está petado Pero claro Este sitio es muy peligroso Para estar aquí ahora O no No lo sé No sé dónde meterme La verdad Vamos a equipar El hacha Y Para prepararnos Por si acaso Joder Sería bueno Que se murieran Un día los zombies Pero es más posible Que Que bueno Que acaben Viniendo aquí Y acaben quemando Toda la armería Y eso es un riesgo Bastante real Ya veis Que no paran De pasearse Mientras arden Y se están acercando A la armería De hecho Así que bueno Vamos a A intentar Desviarlos Y yo a lo mío A cascar zombies Venga Joder Muy bien Mira Se convierten en carbón Los zombies Bueno Parece que la cosa ya No Ahora sí Parece que está más despejada Twiggy Parece que no se ha quemado O sí No lo sé Que las cosas se queman En un segundo Y como es de noche No veo nada Parece que no se ha quemado Se ha quemado Todo el jardín de alrededor Y tal Pero eso no Mira el hijo puta Como arde Toma Ahí lo llevas Amiguete Vale chicos Pues Tenemos que buscar Un nuevo vehículo Lo primero Y lo más importante Pero mirad Como está todo Se ha quemado Todo Y los zombies Se van moviendo De un sitio para otro Vamos a Bueno Tenemos que buscar Claramente algo Yo ya se me ha cortado El rollo Yo ya por mí Iría rápido A Bueno Echaría Si tuviera el coche Sacaríamos todo lo que hay ahí En la En la armería La meteríamos en el coche Y luego iríamos a la ferretería Y haríamos exactamente lo mismo Todo rápido Pum 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 Cogemos las cosas Y nos vamos de aquí Pero ahora no tenemos coche Y ahora tenemos que buscarnos la vida Como buenamente podamos Y yo creo que lo mejor es tener paciencia Y esperar a que A que nuestros amiguetes Se mueran Y meterme en sitios así a oscuras No me hace ni puta gracia ¿Por qué coño está ardiendo la armería? Tío Si no he dejado Madre mía Está ardiendo la armería Está ardiendo la armería Bueno Vamos todo heroico O todo estúpido Una de dos A intentar salvar lo que se pueda Madre mía ¿Por qué me pasa esto, tío? A ver Aquí no hay nada más Rápido Que es que está ardiendo Escopeta Yo no sé para qué quiero más escopeta Yo creo que cajas de munición Sería más importante Y el rifle ese También podría estar bien Mucho cuidado Que no me quiero quemar La onda Que no la he probado jamás Supongo que funcionará con piedras Hombre, digo yo, ¿no? Cuidado, cuidado Que como el fuego me dé Me achicharra Vale, la munición que había ahí dentro Eso lo hemos perdido Eso ya lo podemos dar por perdido Porque yo ahí no voy a entrar Con todo ardiendo A no ser que ya sea cuando se apague el fuego Si ha quedado algo Que no lo sé Bueno, todo esto que llevamos aquí Vamos a meterlo en el coche Siniestrado Vale, que tenemos un montón de cosas De momento la almádena no creo que nos Haga falta para nada Así que también la podemos soltar aquí Junto con el resto de armas Que nos han salido Hay que ver, ¿eh? Con el pedazo de maletero que tenía esto, tío Y la que hemos liado O es que ha sido la hostia Yo cuando he visto el coche ardiendo Y yo he visto ahí el dolor y la sangre Y he dicho, ya está Ya estoy quemado Rajado de aquí a vaya Me creía que estaba muerto ya Pero parece duro, ¿eh? Nuestro amigo Jason Es muy duro el cabrón A ver si salimos de esta Si tuviéramos desinfectante Y eso no tendríamos ningún problema Pero claro, somos idiotas No hemos cogido nada de medicinar Con un maletero de 300 de espacio Eso ya es culpa mía O sea, macho Eso ya deberíamos haberlo tenido más que pensado Y nada, esto no parece que se No parece que los zombies se vayan de aquí Y este coche aparentemente no lo puedo tampoco No puedo usar ni nada Apagar fuego y no sé qué Pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya que llevamos suficiente tiempo Y estamos en problemas ¿Vale? Atrapados en West Point Tenemos que encontrar un coche nuevo Que funcione Para hacer un trasvase de todos los ítems Y volver a mi base Sanos y salvos Aquí no conozco bien el lugar West Point no lo conozco como conozco Muldraud Para encontrar aquí desinfectantes y tal Pero bueno, en un momento dado Podemos coger simplemente el coche Salir pitando para nuestra casa Que allí tenemos de todo Y curarnos Pero claro, ahora mismo sin coche Vamos a esperar a que se haga de día Y haremos las cosas un poco a lo... A lo imbécil Iba a decir a lo héroe Pero a lo héroe no Eso es de imbécil Eso lo vamos a hacer a lo imbécil total Impresionante, señores Bueno, espero que por lo menos hayáis disfrutado del vídeo Que os hayáis reído un rato con la cara que pongo yo Madre mía, porque... Tengo ganas de editar el vídeo Para ver la cara que he puesto en la explosión Madre mía Así que nada Como siempre digo Sed buenos y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Dadle a like Que se agradece Somos pocos, pero somos fieles Demostradmelo Venga Hasta luego Bye Adiós